Hola, 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 buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea cual sea la hora en la que nos escuchas. Bienvenido a Jazz Podcast, el podcast de Julius Jazz, de Jazz Video Blogs. En esta ocasión quiero platicarles un poco sobre los grises. Son unos extraterrestres muy famosos conocidos como aliens, aquellos de cabeza grande y ojos grandes y ovalados y negros. Generalmente los ponen de color verde, pero su color real son los grises. ¿Quiénes son los grises? ¿De dónde vienen y por qué? Bueno, los grises son una civilización extraterrestre que viene de más allá de la estrella polar. Ellos viven alrededor de una estrella de color azul, en dos o tres planetas y cuatro lunas. Ellos en un momento de su historia consideraron que las emociones eran un aspecto débil del carácter y se esforzaron mucho en eliminar las emociones de su ADN. Y ellos se enfocaron más en la expansión de sus capacidades cerebrales. Evolucionando sobre esa rama y obviamente ellos también son unos grandes genetistas. Durante mucho tiempo de su evolución, ellos se dieron cuenta en un futuro que necesitaban recuperar las emociones. Entonces hicieron una exploración. Bueno, eso ordenado por algo como una diosa que ellos tienen, que es una mujer que prácticamente gobierna ese planeta. Y viajaron por muchos cuadrantes del universo buscando una civilización que fuese muy, pero muy avanzada emocionalmente. Obviamente hay civilizaciones muy avanzadas, pero no en todos los aspectos. Hay civilizaciones, por ejemplo, más avanzadas que nosotros en el aspecto político o militar o mental o espiritual o físico, tecnológico, bélico o en todas. Esta civilización nos encontró a nosotros la humanidad de la Tierra. Y empezaron a mezclarse con nosotros. ¿De qué manera? Ellos lo que hacen es... Bueno, es que hay que conocer un poco sus cuerpos físicos. Ellos son muy frágiles. Si tú llegases a agarrar a uno del brazo, los fracturas. Como su mente es muy poderosa, pues ellos llegan y te hacen... Tú te das cuenta y los ves y te asustas, pero ellos te hacen ver como otra realidad. Ellos te llevan, te sacan, te llevan a sus naves y te sacan de la Tierra. No te llevan hasta su planeta, porque para eso tendrían que ponerte una especie de gelatina alrededor de tus órganos, porque el viaje probablemente no lo resistirías y no creo que sobrevivas en su planeta por el tipo de radiación de su estrella azul. Ahora, ellos te sacan, pues, del planeta, pero no mucho, no muy lejos. Ellos son grandes genetistas, entonces empiezan a quitarte tus genes, ya sean tus espermatozoides, sean tus óvalos, tus óvulos, perdón. Y empiezan a limpiar esos genes, ya que también podemos ser transmisores de enfermedades o de errores genéticos. Ellos te quitan los genes y se los llevan a su planeta. Bueno, para eso ellos hacen una especie de censo de quiénes son las personas más emocionalmente, más emocionales de la Tierra, ¿sabes? O sea, si tú viste la película del perro que se muere y lloras, te conmueves con facilidad, ese tipo de cosas. Se llevan los genes a su planeta y en ese momento ellos lo que hacen es mezclarse de los genes de los humanos de la Tierra con los humanos de allá. De su planeta. Eso provocan unos híbridos quienes responden más a las emociones, quienes crecen, se vuelven adolescentes, miran un atardecer y se conmueven y les sale una lágrima, ¿no? Entonces estos grises lo que hacen es que toman esas lágrimas y las consideran como joyas porque son la salvación de su especie. ¿Cómo saber, mi querido radioescucha, si has sido secuestrado por los grises? Bueno, algunos de los síntomas son estos. Si tú, al despertar, despiertas con miedo, con cansancio, como si no hubieses dormido nada. Y este es el punto más importante. Si tuviste un sangrado nasal, si en tu almohada hay sangre que te salió de la nariz, ten por seguro que ya te llevaron los grises. Ahora, otro de los síntomas es que tú experimentes como una atracción física hacia personas con ojos grandes y rasgados y de piel clara. Sabes, hay muchos aspectos que quieres experimentar, cosas que quieres que sucedan en tu vida y no suceden porque tienes un trauma que no ha sanado y ese trauma es de esta vida. ¿Y qué trauma es? Que fuiste secuestrado por estos extraterrestres, pero no lo puedes recordar. Solo tienes inconscientemente el trauma del suceso. ¿Los grises son una civilización mala? No, no lo son. Son fríos porque no tienen emociones. Ellos no llegan y te piden permiso. Simplemente te llevan. Te extraen genética que tú desperdicias, sabes, y si te tocas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, para ti no es importante. Lo desechas, pero para ellos son tesoros. ¿Qué hacen ellos como agradecimiento? Bueno, pues en algunos niños les activan regiones del cerebro que no están activadas y eso también nos ha dado una oleada muy grande de niños superdotados, de niños que son pianistas virtuosos, bailarines virtuosos, grandes matemáticos y son muy pequeños. Eso es como una especie de agradecimiento. Somos nosotros híbridos, sí, de muchas civilizaciones. De los que vinieron del planeta Marte, de los que vinieron de un planeta que explotó y que se convirtió en el cinturón de asteroides, de algunos que vienen de más allá de la estrella polar y se convirtieron en los atlantes, otros en los lémures, de una humanidad que existió aquí mucho antes que la nuestra, que se destruyó y quedaron algunos pocos sobrevivientes, de los que vienen del duodécimo planeta, que trajeron las uvas a la tierra y que cuando la humanidad se convirtió en simios, con las almas de la humanidad que había existido antes, pues ellos avanzaron esta, esos simios, ¿no? Esa humanidad, dándole cuerpos avanzados a almas que alguna vez fueron avanzadas, en cuerpos avanzados, pero también existían almas de los monos y es por eso que en ellos es un problema, porque son almas jóvenes en cuerpos muy avanzados y este tipo de personas tienden a ser muy flojas, demasiado flojas y vamos, has conocido mucha gente así antes, entonces nuestra relación con los grises es como la novia de la humanidad, ¿no? Es como alguien con quien nos hemos estado mezclando últimamente, quizás la manera en que lo hacen no es la correcta, pero lo necesitan para salvar su especie. Ahora, no confundir a los grises con los del planeta Serpo, los del planeta Serpo, pues, son una civilización que vino aquí, hizo un contacto, hicieron un intercambio, se quedaron algunos de Serpo aquí y militares de Estados Unidos se fueron para allá, vivieron allá en Serpo, algunos de hecho fallecieron, una pareja de un hombre y una mujer se quedaron allá, los demás volvieron. Serpo es una civilización que está alrededor del planeta Zeta Reticuli, que son las estrellas más cercanas a la Tierra, ellos vienen de ahí y son los vecinos más cercanos. Pero de los habitantes de Serpo te hablaré en otra ocasión. Este es mi segundo podcast, espero que de verdad te agrade, que puedas seguirme en mis redes sociales, en Instagram, como Julius Jazz, en YouTube, como Jazz Video Blogs, y aquí en Spotify, como Jazz Podcast. Bueno, mi querido Radio Escucha, me gustaría que sea donde sea donde escuches este podcast, me comentes si has tenido una experiencia que reconozcas con los síntomas que te he informado y pienses que te han secuestrado a los grises. Vamos, hoy en día, como dice el libro de El Retorno de los Brujos, lo paranormal es tan normal que ni siquiera debería de llamarse paranormal. Y si tienes una experiencia así, hoy es el día y esta es la época de contarla, porque la mayoría de las personas vivimos experiencias así, pero no las contamos por temor del que dirán o que se burlen de nosotros. Vamos, sería fantástico, verdaderamente fantástico que nos cuentes tus experiencias paranormales, principalmente con seres extraterrestres. Y si tienes recuerdos de los grises, mejor aún, que tengas una buena noche, descansa, duerme bien. Y si despiertas con un sangrado nasal, recuerda, tus genes se están hibridando con los genes de otro planeta y estás salvando a toda una civilización. Si no querías tener hijos, lo lamento, pero quizás tengas hijos en otro planeta y no te preocupes, no te van a pedir pensión. Se despide de ustedes, Julius Jazz, esto fue Jazz Podcast, en nuestro segundo podcast. Hasta la próxima.